Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy mal, como yo estoy muy mal amigo, o sea Vamos a ver que pasó, no voy a decir nada, como siempre les digo, dejen su like, suscríbanse si son nuevos Tuvimos mucho, mucho, mucho buen y nuevo público con esto de la copa de oro femenil, así que Vamos a ver que es lo que pasó amigo con nuestro team Se acabó el sueño, 0-3 dice el título Spawn nos dijo todo, pero bueno, vamos a ver Bien, bien, bien Ay esa cara amigo, me da miedo Bueno a ver, a ver que es lo que pasó amigo, porque en México Bueno Brasil pegaba Que pegaba Brasil, no hay duda, creo A ver, sento Nada Arquero, ay arquerita Nada 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 Oh, ay que mala suerte amigo A ver Nada, nada No No ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Date vuelta No, a la puta madre boludo El gol es todo mérito de México este gol, eh Ay dios santo De Adriana que buscaba el tesarazo, se pierde Niki, no sabe dónde quedó la pelota Y Brasil ya lo está ganando Lo propio Y me parece que ella es la que habilita incluso Adriana todo el tiempo No hace el ajuste de hombro con hombro con su central, con lo que es Greta Y al final La pelota que viaja, servicio cerrado, no puede romper barreras Nada Ah, pelota amigo Pero no llegaba a México, no llegaba amigo Enojada, eh, enojada Barreras, enojada, eh Sufría México amigo, llegaba mucho boludo Brasil Nada ¿Qué están viendo, boludo? Ah O sea, en la repetición yo veo que quizá puede haber algo que lleva primero a la brasilera Pero La hecha, amigo La hecha Le cagó el partido Amigo, amigo Y encima todo Ay, menos mal No Que golazo, amigo Do Brasil Que golazo, la puta madre, boludo Ya, brunca la, la arbitra, boludo Que te cagó toda la clasificación, loco Lolazo, eh, de Brasil Pechito, definió A ver Pero no llegó a México A ver Unas carencias defensivamente hoy México No Era sufrimiento amigo Cada vez que ya A ver si Se termina Se termina La primera mitad, Brasil Vamos, dale A ver A ver A ver A ver Las cosas Mirá, amigo Mirá los tiros 12-2 6-0 Posición No, amigo Había mucha diferencia, eh Al menos Desde que lo expulso, boludo Están en otro nivel, amigo Pero, amigo Nacen con calidad, boludo Sos brasileño O brasileño Y ya nacés con calidad, boludo Que golazo, amigo Es demasiado esto, amigo 3-0 Brasil Contra México Un México apagado Un Ovalle Que Nadie No apareció nadie Un jugador menos Y golazo Uy Estaba para el cachetazo, eh Estaba para el cachetazo México, eh Terminalo Terminalo Partido, juez No Recibe Levanta el estrico De forma linda Y ahí está Y ahí está Tierra Y de primera intención Estaba por encima De lado En el cambio De Brasil Dale Nada Dale Dale Va ganando 3-0, boluda Fantasma Está re sola Amigo No le acompañaba a nadie Mirá Mirá, mirá Sola Cobra Cobra Por cobrar Cobro Bien, gracias La puta madre Amigo Sola Iba Mirá ¿Qué quieres que haga ahí? Se nos sigue al partido Totalmente Partido de mierda Boludo Otra vez Buscaba Faus Estaba casi llorando Estaba casi llorando, ¿no? Uf Al palo, amigo A ver Qué mala suerte, amigo Bueno, a ver Qué bien, boludo Qué buena que es, amigo Mal centro, mal centro Pero qué bien lo que hizo, amigo Qué distinguida Puta que los parió De sí Dale Otra vez, Jackie Reprendida, aparte Mirá, amigo Uf Messi Oh Es buenísima Se pasa a 40, boludo Pie a pie No lo merece, amigo Vaya Mirá Una bronca Una tristeza Tenía, pobre Otra vez No se la pueden sacar, boludo No se la podían sacar A ver No, ahí terminó, ¿no? A ver Sí, porque no ha mostrado más nada Como que muestran imágenes Y bueno El resumen, amigo Fue todo llegada De Brasil Todo el tiempo Y se le escapó, amigo Se le escapó No, no Es imposible Amigo Juegan muy bien, boludo Era Mirá que pensé Que iba a ser partido Pero fue mucha, mucha, mucha Diferencia, al menos Se notó Le echaron a una Quedó peor Así que nada, gente Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chau, chau